Con la cabeza entera. ¿Tiramos? Dale. Es un gesto más importante conjuntamente con Provincia y el Intendente Francisco Agrova Gutiérrez y acompañado también por Héctor Timerman. Acá vinimos a hacer lo que debíamos hacer, decirle a la sociedad que acá funcionó un excentro clandestino. Por aquí, como en todo lo que ha sido este circuito del horror, de la muerte, en Provincia de Buenos Aires y que por acá pasaron muchas personas que luego han desaparecido. Esto forma parte del relato nacional del horror que estamos recorriéndolo ya hace 10 años, desde que Néstor Kirchner tomó la decisión inclaudicable de que en Argentina llegue la justicia y que llegue la memoria y la verdad. Venimos hoy con la Presidenta, por supuesto, venimos a hacer lo que debemos hacer, señalizar y decirle a todos los ciudadanos lo que sucedió en este lugar y también de alguna forma pagando esa deuda histórica para con la memoria, para con las víctimas y para con lo que realmente sucedió en este territorio. Es importante para nosotros recuperar un lugar así y transformarlo en un lugar desde donde se pueda no solo recordar el pasado, sino también crear instrumentos políticos para que no se vuelva a repetir lo que ocurrió. Y por el otro lado, el hecho de que se usaron las comisarías nos permitió hace un par de años durante el juicio a Von Guernic presentar la primera denuncia contra los civiles porque todas las comisarías, así como las cárceles, estaban en manos de civiles. Ya hay uno condenado a prisión perpetua que es Jaime Smart, pero hay varios más que fueron identificados inclusive por el propio General Camps, donde le agradece las investigaciones que hace sobre personas que están desaparecidas y muertas, como Jorge Rubinstein. Así que lamentablemente la justicia no avanzó todavía todo lo que esperábamos y hay muchos civiles hoy en día libres que deberían tener el mismo destino que Jaime Smart, que es pagar por los crímenes que se cometieron en lugares que estaban en manos del Estado y en manos de civiles y por el cual nunca tuvieron que comparecer ante la justicia. Aquí estuvieron también mucha gente cercana como la familia Greiber, Lidia Papaleo, Osvaldo Papaleo. Acá se cometieron aberraciones que no solamente involucran a militares, sino a civiles como por ejemplo la gente de Clarín, la gente del diario La Nación. Y todo eso tiene que salir a la luz gracias al esfuerzo de muchos compañeros militantes como Martín, como Eduardo Luis Dualde, como El Barba, como tanta gente que se dedicó a no permitir que la memoria se pierda.